a lo vale 10 está bonito y vale coño pero ese no hay piti que está ahí coño pero mire piti ay dame ese no piti porque tú haces aquí no 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 piti y entonces ya es ahí esa pistola que tú tienes dime otra vez yo soy un guay ya un guay apretado como así guay ya yo estás recogiendo haitianos como acepto pero tú eres un haitiano piti yo yo soy bolicua bolicua como así bolicua pero mire 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 yo soy bolicua mira mira que fue un guay ya yo caiga la la mochila llena de bombos como de bombos llenito de bombos de esa mochila piti entonces mandale un saludo a la gente de facebook que pasa yo mando un saludo allá en el gimnasio la máquina al viejo el viejo que está fuerte que se la den rindo a chairi y el amigo de chairi que se llama césar césar y es un primito mío pero que diga chulo mándale saludos a la gente que te apoyen tu vídeo en facebook a esto va a mandar saludos a facebook ahí a facebook agua saca como que guasa 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 y yo vamos a dar saludos también y todo el mundo que lo cosa con los vídeos lindos de antony tu pequeñín innovando con más fro que comparante que vamos ya 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 gracias por su apoyo dígale ahí está bien piti pero ya que te van a matar en la esquina de ceibadón porque tú le robaste dos guine a un viejo a mí a mí nadie va a poner la mano con el matrallador no lo ha preparado vamos también piti te dejo aporta de uno ya yo se va a matar a toda tuya es